Desde 2013 que salió el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, los emprendimientos inmobiliarios pudieron duplicar su altura, dado que la ruta de los aviones ya no atraviesa la ciudad. Hoy en Quito el crecimiento se proyecta hacia los valles y de forma vertical, con grandes edificios que es la tendencia mundial por eficiencia y cuidado al medio ambiente. A raíz de la pandemia se hablaba de esto de la ciudad de los 15 minutos, eso quiere decir que las ciudades tienen que ser más bien compactas y no extendidas, porque se hace más eficiente, por ejemplo, la dotación de infraestructura, por ejemplo, el acceso a comercios de proximidad, por ejemplo, el acceso físico fácil a la infraestructura de salud y de educación. Y aunque usted no lo crea, hasta hoy en Quito la edificación en funcionamiento más alta con 115 metros es la Basílica del Voto Nacional, pero esto cambiará muy pronto. Este año está previsto entre en funcionamiento el que se convertirá en el edificio más grande de Quito, el Icon, con 133 metros y 32 pisos. En este mismo sector del Parque de la Carolina se construyen otros edificios de 24 plantas, como son el Corner y el Evo. Muy cerca en las Naciones Unidas vienen ya funcionando imponentes torres, pero que no sobrepasan los 100 metros de altitud. Otro de los sectores donde se levantan torres en Quito es la González Suárez. Son 12 o 14 nuevas centralidades a lo largo de la ciudad y lo que se está planificando es que en esas centralidades se dote de todo este equipamiento y de esta infraestructura. La mayoría ya tienen la infraestructura consolidada, pero un nuevo equipamiento más eficiente para que ahí se concentren estos nuevos edificaciones en altura, estos nuevos proyectos de edificaciones en altura. Esto está considerado en el nuevo Plan de Uso y Regulación del Suelo que será oficializado por el municipio de Quito en las próximas semanas.